Mira como se vuelve loco el perro con esto, mira, porque quiere pasear, mira, mira, ¿está bien? Ven, toma, vamos, vamos, mira, se va a poner aquí, mira, mira ahora lo que hace, mira, ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres Tabi? ¿Qué? Ven, ¿qué tú quieres? ¿Qué? ¿Qué quieres Tabi? ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Mira, 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 mira. ¿Qué quieres? ¿Pasear? Ay, pobrecito.